Remake Remakes son aquellos que toman una propiedad algo antigua con el propósito de mejorar únicamente sus aspectos estéticos mientras se asegura de no modificarse en lo más mínimo la trama, curiosamente pese a esto, la mayoría de los casos la cosa nunca llega a ser así ya que usualmente las compañías o directores que se dedican a hacer estos remakes se toman libertades y cambian muchos aspectos en el proceso, y aunque a muchas personas puristas les molesta cuando pasa esto, la verdad es que hay que aceptar que no todos los remakes que existen y que cambian aspectos de la obra original llegan a ser necesariamente malos, de hecho, de la misma forma que en raras ocasiones terminan habiendo secuelas de productos que terminan siendo mejores que sus antecesores, también terminan habiendo a veces muy extraños casos donde algunos remakes terminan superando muy como mínimo igualando en calidad a sus predecesores, ejemplos hay muchos, pero creo que uno de mis favoritos tiene que ser el de la película Dawn of the Dead o el amanecer de los muertos, la cual fue traída por nosotros en 2004 por el director Zack Snyder, y incluso ahora tiene el logro de ser considerada como una de las mejores películas de terror acerca de zombies, aun cuando tiene casi nada en común con la legendaria película clásica setentera en la que está inspirada, hablo en serio, la única mayor similitud entre ambos films es que gran parte de la trama en ambas películas trata sobre personas sobreviviendo adentro de un centro comercial, de ahí en más, casi todo es diferente o representado de una manera más alternativa, y pese a esto, ambas películas llegan a ser muy amadas, pero bueno, hoy no nos reunimos necesariamente con el propósito de hacer reseña o tanto tributo a ambas películas, al contrario, hoy nos reuniremos con el propósito de listar y comparar las tantas diferencias que existen entre estas dos películas imperdibles para aquellos que se consideran fans del género cinemático de los zombies, preparence, porque el video comienza ahora, número 1, tal vez el dato más obvio que puede mencionarse para comparar ambas cintas, es que cuentan con un casting de personajes principales de diferente rango y expansión, o sea, mientras la película original trata únicamente sobre un grupo de 4 sobrevivientes, el remake decide comenzar con 8 personajes, ocupando el centro comercial en el que ocurre la historia, y una vez esta avanza, terminan llegando y presentándose más y más personajes hasta el punto donde llega a ver un periodo de tiempo durante el cual el supermercado llega a estar habitado por un total de 16 sobrevivientes, y ni siquiera estoy contando a Andy que debuta como personaje secundario en la película y como principal en el extra basado en las cintas de video que este estaba grabando sobre su descenso a la locura, número 2, en la película original se nos presenta una trama que ya comienza explicándonos que la plaga zombie ya se ha estado expandiendo por los Estados Unidos por varios días, sino hasta por un par de semanas, y debido a esto no solo han muerto ya millones de personas, sino que se ha aplicado ley marcial en varias ciudades, por otro lado en el remake y la trama nos relata una historia la cual ocurre durante las primeras horas en las que la plaga zombie se ha estado propagando, debido a esto, en la película original se termina viendo que hay agentes y científicos del gobierno que piden a los civiles que dejen de lado el sentimentalismo ante los zombies, ya que les han estado estudiando lo suficiente como para saber que estos ya no pueden ser considerados humanos, por otro lado en el remake el gobierno aún termina demostrando dificultades para poder clasificar que es a lo que se enfrentan, número 3, aunque es difícil hacer un conteo exacto, puede notarse que en el remake la cantidad de zombies que rodeaban el centro comercial es muchísimo mayor a la que aparecía en la película original, es más si tuviera que adivinar, diría que la cantidad de zombies que aparecen en la versión de Romero va entre 500 a 900 zombies, mientras que en la versión de Snyder la cantidad de zombies presentados posiblemente ya termina siendo mayor a mil o hasta dos mil, número 4, en la película original los protagonistas se encuentran mejor armados gracias a que el centro comercial termina contando en su interior con su propia tienda de armas, mientras que en el remake los protagonistas terminan contando con una cantidad limitada de munición para las armas que estos llevan y debido a esto, se termina convirtiendo en una prioridad mayor el tener que ir y rescatar a Andy ya que su hogar y negocio es una tienda de armas, número 5, que me corrijan si me equivoco, pero en la versión de Romero se nos llega a presentar únicamente el apocalipsis zombie desde una perspectiva nacional, ya que solo se nos habla de lo que ocurre en los Estados Unidos, mientras que en la historia de Snyder se llega a presentar un escenario de escala algo más global, en especial a partir de un corto de escenas especiales perteneciente al DVD de la película, que es protagonizado por un reportero de noticias que confirma que la plaga zombie se ha expandido hasta el punto donde se acusa a China o Rusia de haber bombardeado un par de ciudades con el fin de proteger sus fronteras, número 6, en la película original una de las escenas que llegó a considerarse como muy controversial en su momento, fue cuando el policía Peter entra a un edificio y es obligado a luchar y hasta matar a dos niños zombies, en el remake no solo termina apareciendo una niña zombie al principio de la película, pero más adelante termina habiendo una escena algo memorable donde una mujer termina dando a luz a un bebé zombie, número 7, en el remake el grupo de protagonistas y sobrevivientes termina teniendo el plan de tomar un bote o yate para escapar y llegar a una isla, que pudiera ser tal vez más segura, pero en la película original los que terminan teniendo la idea de usar un yate para llegar a una isla termina siendo un grupo diferente del de los protagonistas, que está conformado por policías desertores de los que nunca más se llega a saber nada más, número 8, en el remake uno de los miembros del grupo de sobrevivientes termina siendo un perro el cual termina siendo apodado Chips, y aunque no uno de los miembros más importantes o memorables del grupo, el canino si termina teniendo algo de importancia ya que termina siendo utilizado en el plan para traer comida a Andy y también termina siendo uno de los únicos miembros del grupo que termina escapando en el bote con vida, en la película original no termina habiendo mucha participación de animales, de hecho creo que la única escena en la que llegan aparecen perros en esta película es durante la escena donde miramos la formación que ha tomado la guardia nacional en las áreas rurales, número 9, en la película original el papel protagónico femenino pertenece a una mujer embarazada llamada Francine, que usualmente no hace mucho en la película para ser honestos, ella tiene su grado de participación cuando da mínimo fuego de cobertura con un rifle en una escena y al final ella termina siendo la que vuela el helicóptero que hace que ella y Peter puedan escapar, pero de ahí en más ella no hace mucho más allá de asustarse y quedarse escondida mientras los hombres van por recursos o combaten, por su lado el remake cuenta con la ventaja de que dicho papel es protagonizado por una personaje llamada Ana que resulta un pelín más valiente y activa, ella tampoco no aparece en muchas escenas de combate, pero aún aporta a su grupo con sus conocimientos como enfermera, experiencia y capacidad para reconocer como es que alguien se infecta, y por último pero no menos importante, también es la encargada de recoger las llaves de la lancha que permite que ella y sus compañeros escapen, número 10, en la película de Romero el centro comercial, se encuentra únicamente habitado por una multitud no gigantesca, pero si algo extensa de zombies que lograron colarse al establecimiento debido posiblemente gracias a su no muy buena seguridad, la cual termina siendo la razón por la que los protagonistas recurren a usar un par de camiones para cubrir las entradas principales del edificio, por otro lado en la versión de Snyder el centro comercial se encuentra únicamente ocupado por un pequeño grupo de guardias y solo un puñado de zombies, esto debido a que las puertas del establecimiento se encontraban hechas de vidrio blindado muy resistente, número 11, tanto en el inicio como en el final de la película original, terminan ocurriendo múltiples escenas violentas donde vemos a humanos combatir y hasta matar a otros humanos, mientras que en el remake el único conflicto humano contra humano que termina con bajas mortales, es aquel que toma lugar entre la conductora de trailer Norma, y André cuando se revela que este último estaba resguardando a su esposa cuando sabía que esta había quedado infectada, también está esa otra escena donde el anciano Glenn termina cortando a Monica con una motosierra, pero esto fue un accidente así que apenas cuenta, número 12, en la versión de Snyder el sargento y oficial de policía afroamericano Kenneth Hall termina mostrando un constante interés por ir al fuerte pastor con el fin de reunirse con su hermano, tanto que por un momento termina mostrándose dispuesto a abandonar al grupo de sobrevivientes con el fin de volver a verle, en la versión de Romero el agente de policía suave afroamericano Parker Washington, decide formar parte del plan de abandonar su puesto y la ciudad con un helicóptero robado, aun cuando eso significa el tener que dejar de lado a sus dos hermanos biológicos, número 13, en la película clásica a los héroes, se les ve usando la mayoría del tiempo armas tipo revolver y rifles, mientras que en la versión más moderna las armas que usan los héroes con más frecuencia termina siendo pistolas y escopetas, y para hacer la cosa irónica cabe mencionar que en la película original la escopeta termina siendo una arma que aparece en muy pocas escenas y en mayor parte solo durante el inicio de la película, mientras que en el remake el único rifle que termina apareciendo es el que posee Andy, número 14, en la película original el romance que se presenta entre los personajes de Andrew y Francine termina siendo una temática que se termina presentando de manera constante durante el film, en especial debido al hecho de que la mujer termina estando embarazada del hijo de su pareja, por otro lado en el remake el romance que se termina presentando entre Anna y Michael termina siendo un punto más secundario para la trama que solo a veces es presentado, aunque para ser justos, a diferencia de la otra pareja que estaba conformada por dos personajes que ya se conocían y estaban juntos desde antes, aquí se nos presenta a una pareja que está conformada por dos personajes que apenas se han conocido durante la crisis ocurrida por la plaga zombie, la cual cabe mencionar que fue la razón por la que Anna terminó perdiendo a su marido, curiosamente, pese a que la película original hace mayor énfasis en lo romántico, el quiebre de esta pareja termina siendo más trágico aquí ya que Andrew termina muriendo mientras Francine se encuentra escondida, no terminan teniendo oportunidad alguna de despedirse el uno del otro, lo máximo que ocurre es que la mujer mira como es que Peter le termina disparando en la cabeza a su ex pareja cuando este vuelve como un zombie, pasando al remake, aquí la cosa termina siendo también trágica pero no tanto como en la película original ya que aquí Michael también termina siendo mordido, pero al menos si termina teniendo la oportunidad para despedirse de su amada y dispararse a sí mismo para que sus amigos no le vean convertido en un zombie. Número 15, en el film original cuando los protagonistas están viajando en el helicóptero por áreas más rurales se puede notar como es que agentes de guardia nacional y campesinos han tenido cierto grado de éxito en el trabajo por poder repeler la plaga zombie, mientras que en el remake la situación llega a ser más desesperanzadora ya que no solo el fuerte pastor terminó quedando destruido, pero también al final de la película se reveló que ni siquiera el escapar a una isla algo lejana era una opción viable ya que posiblemente ya no existe ningún lugar seguro en el país o siquiera en el mundo, y de nuevo, esto se puede confirmar en especial gracias al segmento de noticias extra de la película. Número 16, en la película original el conflicto final y más importante es aquel que ocurre en el clímax de la película entre los protagonistas y una pandilla de motociclistas que terminan irrumpiendo dentro del centro comercial, mientras que en el remake el conflicto final y más lleno de acción ocurre afuera del centro comercial cuando el grupo de sobrevivientes decide finalmente escapar del establecimiento haciendo uso de un par de autobuses blindados y modificados. Número 17, en el remake la posible escena cómica más memorable de la película es cuando los sobrevivientes y el dueño de la tienda de armas Andy deciden crear un juego tipo adivina quien pero disparando a zombies que parecen celebridades y estrellas de Hollywood, por otro lado en la película original la escena más graciosa de la película tiene que ser aquella donde los motociclistas que invaden el centro comercial comienzan a no solo matar pero también payasear con los zombies hasta el punto donde rocían con agua o dan de pastelazos a los muertos vivientes. Número 18, en el remake el grupo de sobrevivientes termina abandonando el centro comercial por decisión propia ya que estos expresan estar cansados de esperar a que los rescaten y que por lo tanto terminen muriendo de manera patética y lenta dentro del edificio, en el film original los protagonistas se ven forzados a tener que abandonar el centro comercial después de que una multitud gigantesca de zombies entra al establecimiento después de que la pandilla de motociclistas irrumpiera y destruyera todas las defensas del lugar. Número 19, aunque en ambas películas se menciona una línea muy memorable que dice cuando se acabe el espacio en el infierno, los muertos caminaran en la tierra, el caso es que el origen de dicha línea se atribuye a diferentes creencias en las dos películas, en la original Peter menciona que esa fue una frase que aprendió de su abuelo el cual era un practicante de voodoo, mientras que en el remake dicha línea es dicha por un teleevangelista cristiano, cabe mencionar que ambos personajes están interpretados por el mismo actor, Ken Ford. Número 20 y para finalizar el video, tenemos el propio tema de la presencia de los zombies y la amenaza que representan, siento que más allá de los personajes y el mensaje que se busca dar, este termina siendo uno de los puntos más importantes que termina, determinando no solo el nivel de disfrute, pero también el favoritismo que uno puede tener entre ambas películas, y es que si bien en los dos films se nos menciona que hay una plaga zombie que está arrasando con el país, el caso es que la destrucción ocurrida y la clase de atmósfera que se crea varía precisamente por las capacidades de estos muertos vivientes, los zombies de la película de Romero, pueden generar algo de miedo o incertidumbre no solo por lo demacrados que llegan a verse pero también por el hecho de que estos llegan a parecer tener un nivel de conciencia limitada que les hace sentir como individuos o criaturas que aunque parecen humanos, en realidad actúan como si fueran marionetas, como seres con una capacidad inexistente de inteligencia, razonamiento, o siquiera juicio propio, lo que les termina convirtiendo en máquinas de matar 100% frías que no solo no respetan la ley de la vida y la muerte, pero encima también actúan sin propósito verdadero, lo que les termina convirtiendo en seres difíciles de comprender, estas características les llegan a volver geniales, pero también traen los puntos negativos de que estas características los vuelven una amenaza solo parcialmente grave, y no es como que la película oculte este hecho, al contrario, hay varias escenas durante esta que demuestran que si un humano se encuentra armado, no solo puede escapar de situaciones complicadas, pero también aniquilar a uno o varios muertos vivientes con facilidad, hasta llegan a haber varias escenas que toman lugar antes de que la pandilla de motociclistas invada el centro comercial, que solo están hechas para demostrar o hasta hacer burla de los poco inteligentes y capaces que llegan a ser los zombies normalmente, está bien, estos pueden ser una amenaza considerable por su durabilidad y habilidad única para agregar nuevos números a sus filas con simples mordidas, pero de ahí en más estos no son la amenaza más horrible o pesadillesca del mundo del cine, la situación llega a ser tal que hasta en la película se nos revela que aún existen varias personas en los Estados Unidos que no están dispuestas a entregar sus muertos a la Guardia Nacional o hacer caso a las indicaciones que da el gobierno porque las miran como muy inhumanas, es una enorme crisis, pero tampoco es una que ha sido lo suficientemente horrible como para llevar a los habitantes del país a la desesperación, aún tras varios días siguen existiendo personas y grupos extensos que se las han arreglado para sobrevivir o muy como mínimo repeler la amenaza zombie hasta cierta medida, demostrando que aún si los Estados Unidos tal vez nunca será lo mismo, eso tampoco significa que será el fin de la humanidad, hay un cierto grado de esperanza, y eso no es algo que pueda decir ante la amenaza zombie que presenta el remake, aquí los muertos vivientes no son solo casi inmortales y pueden infectar a humanos con facilidad a través de mordidas, también tienen la ventaja de que más que torpes, estos son más salvajes, agresivos y hasta energéticos, digo por favor, cuando uno de estos mira a un humano se pone a correr a toda velocidad para atacar, de hecho ni siquiera a veces es necesario que un humano sea visto para que surja una estampida de estos ya que hasta buen oído parecen tener estas criaturas, todas estas características les terminan volviendo especialmente amenazantes, tanto que hasta no sorprende del todo saber que el virus terminó propagándose por 70 a 80% del país en solo 24 horas, que por cierto, sé que ya había mencionado con anterioridad que en el remake parecen haber más zombies que en la película original, pero creo que este es un punto en el que merece hacerse especial énfasis, ya que una razón por la que la película de Snyder puede llegar a dar miedo es porque los zombies no solo llegan a presentarse en números enormes, sino que también se presentan como una amenaza interminable de la que no hay escapatoria, constantemente se nos menciona que los personajes vienen de vecindarios o refugios que llegaron a ser destruidos, al final los personajes principales llegan a una isla que creían sería segura solo para ser recibidos en menos de un minuto por una multitud gigantesca de estos, en las grabaciones de Andy se menciona como es, que este gastaba cientos de balas matando zombies desde su tejado para intentar arreglar la situación, pero al final tuvo que dejar tal plan de lado porque por cada zombie que mataba aparecían todavía más, y en el noticiero se nos confirma que varias ciudades ya son insalvables y peor aún, que la plaga se ha presentado de igual o peor manera en otros países o continentes lejanos, es esta ventaja numérica de los muertos vivientes lo que termina generando en la película un atente sentimiento de desesperanza ya que conforme más pasa el tiempo, más se termina sintiendo que ya no hay posiblemente algún lugar seguro al que poder ir. Para resumir, básicamente podría decirse que la película de Romero trata sobre el fin de la sociedad como la conocemos, mientras que en la película de Snyder parece que ya estamos viendo el fin de la humanidad, y de nuevo, siento que este termina siendo un aspecto muy importante que puede crear división entre los fans de ambas películas ya que si buscas algo más divertido, cómico pero aún sangriento y levemente serio, te gustará más la versión setentera, por otro lado si tú eres alguien que prefiere lo realista, oscuro, y pesadillesco, entonces tal vez llegues a apreciar más el remake, porque aunque la versión de Romero llega a sentirse más versátil, la versión de Snyder llega a ser más fuerte y brutal, pero no desde una perspectiva gráfica, sino narrativa y atmosférica. Al final la cosa se convirtió en una especie de mini análisis con recomendación incluida, pero bueno, cuando se habla no sólo de una, sino de dos películas al mismo tiempo, es imposible el no querer hablar de más, pero pararé ahora porque creo que ya cumplió su propósito este vídeo, demostrar que aunque ambas pelis tienen el mismo nombre, la verdad es que son muy diferentes, y eso no es algo necesariamente malo ya que cada una logra ofrecer lo suyo, ya sea comedia y critica social entre brutalidad o terror más serio y realista aunque también sazonado a veces con cierto toque extra de acción intensa y explosiva, yo sólo espero que independientemente de cuál versión disfruten más, hayan también disfrutado del vídeo de hoy, si ese fue el caso me gustaría que dejaran su like y comentaran lo que opinan, suscribirse no es necesario ya que admito que mi canal es muy extraño y no apto para todo el mundo, pero si lo hacen se apreciará el detalle, dicho esto sólo me queda decir que adiós, espero verlos en otro vídeo, aquí se despide, my name is Don't Do. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!